Taksan es una de las maravillosas creaciones literarias de Edgar Rice Burroughs y no fue la única. La otra, también muy exitosa, es John Carter de Marte. Burroughs nació el 1 de septiembre de 1875 en Chicago, Illinois. Fue educado en varias escuelas locales y durante la gran pandemia de gripa de Chicago en 1891 pasó un año y medio en el rancho de su hermano en Río Balsa, en Idaho y allí probó, degustó y adoró lo que él mismo denominaba la vida salvaje. Posteriormente asistió a la Academia Phillips en Andover, Massachusetts y luego fue a la Academia Militar en Michigan. Se graduó en 1895 y presentó el examen de admisión para la Academia Militar de Estados Unidos en West Point. Y no pasó. Terminó como soldado raso en el séptimo de caballería en Fort Grant, territorio de Arizona. Sí, el famoso séptimo de caballería que hizo la guerra contra los indios norteamericanos. Más brutico entonces. Brutísimo. Quebró cuanto negocio familiar pudo. Ah, bueno, pero después se dio a par. No, después fue diagnosticado por un problema cardíaco y lo echaron del servicio militar. Fue dado de baja en 1897. En 1910 pasó una temporada en una pequeña localidad de California, aún no reconocida de manera formal como ciudad. Se enamoró de ella. El sitio se llama Tarzana, California. O sea que no se inventó el nombre. No, y el nombre no es por el personaje. En 1911, después de siete años de bajos salarios trabajando como vendedor mayorista de sacapuntas. Sí, ese era su trabajo. Burroughs comenzó a escribir ficción con el objetivo de proteger su reputación. ¿Qué reputación? Escribió su primera novela pulp bajo el seudónimo de Norman Bean. Una historia titulada Bajo las lunas de Marte. Esa historia fue publicada en los números de febrero a julio de 1912 en la revista The Old Story, inaugurando lo que después sería conocida como la serie de Barzun. Barzun es el nombre que Burroughs le dio al planeta Marte. Por este trabajo le pagaron a Burroughs 400 dólares de su época, lo que hoy vendría siendo más o menos 10.727 dólares. Esa misma obra fue publicada por primera vez por el editor A.C. McClark de Chicago en 1917, bajo el título Una princesa marciana o Una princesa de Marte. Una de mis novelas favoritas. Se las recomiendo. O sea que no era tan bruto. Tenía una imaginación maravillosa y pasaba su tiempo leyendo novelas pulp. Un día pensó, estas novelas son tan malas que yo podría escribir una igualmente mala o un poquito mejor. Burroughs muy pronto comenzó a escribir a tiempo completo, dedicándose únicamente a esto. Y para el momento en que se publicó Bajo las lunas de Marte, ya había terminado dos novelas más. Una de ellas, Tarzán de los monos, publicada en octubre de 1912 y lo que daría inicio a una de sus series más exitosas. A pesar de que todo el mundo le aconsejaba a Burroughs de que protegiera a Tarzán y no cediera sus derechos para el cine, para cómics o para radio, con el fin de no saturar a la gente y que sus novelas siguieran siendo un éxito, Burroughs no les hizo caso, ganando por la cesión de derechos unos 2 millones de dólares de su época. Y llevando a la inmortalidad al hombre mono, haciéndolo una de las figuras más conocidas de todo el mundo. Qué bueno que no hizo caso. Afortunadamente. Hubo otros escritores que escribieron historias fantásticas sobre África antes de que lo hiciera Edgar Rice Burroughs. Y sin duda alguna, ellos hicieron una gran influencia en lo que posteriormente escribiría el autor de Tarzán. El más importante de estos escritores es, sin lugar a dudas, H. Reader Haggard, un autor que se especializó en vívidas descripciones de ciudades perdidas en novelas como Ella y Las minas del rey Salomón. Burroughs comenzó a escribir más o menos unos 40 años después que Haggard, pero todavía había grandes secciones de África sin explorar, sin haber sido mapeadas o exploradas. Era fácil pensar que en esas grandes áreas había civilizaciones desconocidas en el llamado Continente Negro. Y Burroughs, por supuesto, dejó volar su imaginación. Creó una docena de estos reinos y de estas civilizaciones maravillosas para las aventuras de Tarzán. Un ejemplo de estas civilizaciones perdidas en Tarzán es Opar, que es la primera de ellas que nos presenta en las novelas. Opar es lo que queda de un antiguo puesto de exploración atlante. Está poblada por hombres parecidos a simios y por mujeres hermosas. Opar también contiene una fabulosa cantidad, una fortuna inmensa en lingotes de oro y piedras preciosas, todo escondido dentro de la ciudad. Tarzán, que en ese momento se encontraba en la ruina, asalta el tesoro de la ciudad para reponer su fortuna personal y como le dice a Jane, tu esposo nunca será un hombre pobre. Los cómics y las novelas nos presentan otros lugares maravillosos, como la tierra perdida de Paluldón, donde aún existen dinosaurios. El reino de Pelucidar, que se encuentra dentro de la superficie de la tierra, utilizando la teoría de que la tierra es hueca. Junto con media docena de ciudades y reinos perdidos en medio de la jungla de África, cada uno de ellos más sorprendente que el anterior. Contrario a lo que nos ha contado el cine y lo que la mayoría de la gente cree, Tarzán logra civilizarse mucho, con la diferencia de otros niños salvajes que han sido criados por animales. Él logra equilibrar su lado salvaje con la civilización. Viste de manera elegante en donde debe, habla y se comporta de manera correcta. Al fin y al cabo, John Clayton es un genio que aprende por observación e imitación. Tarzán no vive en una casa en un árbol. Él vive en una finca de estilo colonial inglés en África, donde a menudo viste ropa de safari y es conocido como el Gran Buana. En su historia, poco después de casarse con Jane Porter, ambos tienen un hijo, John Jack Clayton III. Su nombre, entre los simios, es Korak, el matador. La historia es más o menos como sigue. Tarzán, Lord Greystock, de unos 34 años para esa fecha, se encuentra viviendo pacíficamente en su mansión en Londres con Jane y su hijo Jack, quien para ese momento tiene unos 11 años. El muchacho desconoce la historia de origen de su padre, a raíz del trauma que esos hechos le generaron a su mamá, a Jane. La familia decide no hablar del tema y no volver a la jungla. Imagínense el elefante blanco-rosado gigante en la habitación todo el tiempo. ¿Blanco o rosado? Pues bicolor. Esta misma historia nos presenta a un Tarzán romántico que le escribe una carta de amor a Jane sin saber hablar y sin conocer realmente el mundo. Una carta maravillosa donde le dice Soy Tarzán de los monos, te quiero, soy tuyo, tú eres mía. Viviremos aquí juntos, siempre en mi casa. Te traeré las mejores frutas, la carne de ciervo más tierna, las mejores viandas de la selva. Cazaré para ti, soy el mejor luchador de la jungla, lucharé para ti. Soy el más poderoso de los luchadores de la selva, tú eres Jane Porter, vi tu nombre en la carta. Cuando veas este escrito sabrás que es para ti y que Tarzán de los monos te quiere. Burroughs escribió 24 novelas sobre Tarzán, muchas de ellas adaptadas al cómic y muchas historias originales de la historieta crearon un universo expandido, en la mayoría de las veces desconocido para las personas. Para darles un ejemplo de esto, Cheetah es un producto de Hollywood de los años 30 y 40 y no aparece en los cómics, en la mayoría de ellos, ni en las novelas de Tarzán. Si te gustó este contenido regálanos un like y si quieres saber aún más datos sobre esto, encuentra el video completo en nuestro canal de YouTube, Detective de Letras.